Desde tempranas horas, los médicos del Centro de Salud Francisco Morazán realizaron consultas generales, exámenes de ultrasonidos y Papá Nicolau también brindaron atención odontológica y aplicaron vacunas contra la COVID-19. Está bueno eso porque a veces no tenemos tiempo para ir porque trabajamos, si hoy porque la verdad la cosa es pedir permiso para él porque estoy yendo a reparación, voy a pasarlo y está bueno porque, y la gente que venga a pasar, ya que están a la puerta de su casa que aprovechen. No, en todo lugar se mira, pero sí se le agradece porque eso es una ayuda, ya me le andaba dando molestite al niño eso y tuve la oportunidad pues, pues gracias a Dios ya no le vamos. Sí, primero consulta y me lo mandaron para odontología. Estas ferias de salud facilitan a las familias la atención médica más cerca de sus hogares de manera ágil y totalmente gratis. Estamos ya entrando en una etapa de verano, los cuadros respiratorios siempre son frecuentes, hay problemas a nivel dermatológico por la exposición al sol, pero sí las patologías respiratorias y los cuadros intestinales en los niños son muy frecuentes. Invitamos a la población a que acudan porque esto es totalmente gratuito y estaremos hasta que esté el último paciente. En todos los barrios, comunidades y comarcas del Ministerio de Salud prioriza la atención médica a todos los pobladores desde los más pequeños hasta las personas de la tercera edad. Sin ahí Espinosa, TV Noticias.